Gracias. 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 Aquí tenemos un video que viene a la hora de comenzar a la hora de estar con el video y las fotos y el video que viene a la hora de estar con el video Ahora estamos en la hora de ir a la hora de estar con el video y los videos que quieren ir a la hora de estar con el video ¿Crees? ¿Cómo te llamas? Me llamas. Me llamas. No. 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 No hay nada que trae que el momento en que a regular la gala no hay nada que trae que la gala wire de la gala Si pasa, me refiero cuando trae que podrá volver a la gala a la gala Ok, si tienes que hablar a seguir, si tienes que seguir ¿Cecche? No sé, post este tipo de la gala violento que la gala No hay nada que la gala de la gala discoteca No, no, la gala de la gala ahí Si te hacen esto? Si? ¿Cómo están? ¿Puedo hacer esto? Yo estoy preguntado. A ver. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nunca está bien. Yo estoy interpretada. Ya está bien. Bien. Tú lo puedes hacer algo. Así que le he hecho algo. Cuando en una hora que está llegando a la hora. Cuando llegaste a un día el día cuando nos preguntarte. Es que las más que nos dejamos. Y yo creo que no tengo a la banda de la banda. No te preocupes por el que no hayan. Si, suena a la banda. No me importa si, yo me lo dije. ¿Se acudieron a Black 4 Blood? ¿Este vídeo en el juego? ¿Este vídeo? Vamos a decirlo en Black 4 Blood 3. ¿De acuerdo? LF4 DEAD, es un Nicky en Black 4 Blood. ¿Eres un poco muy intenso? Este es el de 1, este es el de 1 y el de 2. Así que todos estos están ya. ¿Por qué se hagan bien? 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 No, no. No, no. No, 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 no ¿Qué es eso? Sí, el trabajo de hecho ¿Qué es lo que le diga? ¿Qué es lo que le diga? ¿Qué es lo que le diga? ¿No? ¿No me diga el mediquita? ¿Dónde está? ¿Te puedes decir que te digas? ¿Cómo te digas? ¿Qué hacer? ¡Nice! ¡De acuerdo, señor! ¡Buenas gracias! ¡Gracias teniendo un gran golpe! ¡Porque no se ve nada mojado, si queréis ver que naciones de las tantas estos chicas! ¡Listos no se ve nada más! ¡Listos teniendo que abrannos a la profesional, para que entrenara y a las tantas o las tantas! ¡Que si very Хотя un gran músico bastante solo con elகள! ¡Piebre! ¡Chau! ¡Escreahan! ¡No podemos derrotar. ¡No! Si. ¡Huy! Reload. ¡Aaah! ¡Estamos burning! ¡Aaah! ¡Dil! ¡Señor! ¡Ah este! ¡Esta usada esforzada! ¡Esta viene a hacer! ¡Esta! ¡No, no! ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está? ¿No hay que ir a la calle? ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre ido? ¡Dónde está! ¿Qué haces? ¿Dónde está? ¿De acuerdo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué haces? ¿Dónde lo que haces? Vamos verlo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya está ahí. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué es eso! ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? No, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tiene que buscarlo? ¿No? ¿Estas en stream? ¿Está en Steam? Sí, en Steam. Vamos a ir a la salud de la salud. Así es. Vamos a ir a la idea. Vamos a ir. 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 Oh, ok. Ok, vamos a ir. So, ¿está? Para empezar el otro? Si yo, un gran estado. Seguimos. Ok, vamos al. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. A la h экономica. Vamos a ir. Ok, vamos a ir. ¿Puedes ir a la cara? ¡Cuidado por mi! ¡Adi, broma! ¡Adi, broma! ¡Adi, broma! ¡Aha! ¡Reload! ¿Qué es esto? ¡Vamos! ¿Los están están ahí? ¡Vamos a la vez! ¡Vamos! ¿A vez se van a resetar? ¿De qué? ¿Dónde vamos? ¿En qué idea? ¡Es que vamos a ir a la cara! ¡A este lugar! ¡De esta manera! ¡No! ¡No! Pero esto está bien o manera de estar de la cara ¿Qué de lo que pasa? ¡Que caiga! ¡Suélt1! Sí, está bien No voy a poca Sí, no voy a poca ¡En serio! ¡No le hagas a la cara! ¡No me mata! ¡No puedo levantar! No se puede. ¡Bien! ¡No se puede! Pipe bomb. ¡Double gun. ¡Si! ¡Te voy a usar a pistol. ¡Si! ¡No se puede! ¡Si! 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 ¿Está bien con el panclerer? Ya hubiera, ahí está. Todos usados nos llevamos a poco, ellos llevamos a poco. Ya hubiera. ¿Has también? No, eso. Sí. El me quedó bien. ¿Podemos a ver a poco porque lo vamos a llegar? ¡Papete! ¡Piepe! No hay pocos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde ir? ¿Dónde ir? ¿Dónde ir a medic? No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. Si, 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 si. Si, si, si. Si, si, si. Si, si. ¿Qué pasa? Una vez Iis. Estaba con cuidado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estaba con cuidado. ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿No hay un saludo? No, no hay una saludo. Ya está, ya está. Está grabando, a varreleade. T emergente. ¿No se puede tirar? ¡Escar! 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 ¡Ah! No me importa que me quedara ahí. Estoy aquí. ¡Ah! ¡Escar! Solo si lo hagas. Si lo haces, una vez que llegue a la vez. ¿Quién está en mediquit? Si, no me está en mediquit. ¿No? ¿No me está en mediquit? No, no me está en line. ¿Está en el barrio? ¿Qué es eso? Si, no me está en el barrio. No, no, no. Si, si no. ¡Pues no! ¡No, no! ¡No! 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 Y una vez que ayer es que yo no me voy a ir. No, no. Estaba a sido una compensation de India. ¿Qué pasa? Estaba a la seminaria. La madre que ayer. Ya y todos debes ayer. Mantengo que responde a la risca de risca. No me olvides decir a todos, no me digas nada, no me digas nada. ¡No me digas nada! El se ha empezado a la unidad de boomer. Se ha empezado a la unidad de boomer. Eso es. Ya sabes? Deve saber que el maldito y el maldito de vida se ha empezado a hacer lo que ve. Es como que ve si. ¿Es verdad si esta en vida? Es verdad. No, es verdad. No, no. Dejamos. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. ¿Han atrás de estas rusas? ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¿Bien es que todos están mirando en mediquita? No, no. ¡Pero que tu te envoques! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a lejos! ¡No se puede ver que hay empecemos! ¡Ey, el arma es! ¡Ey, el arma es! ¡¿Se puede verla? ¡Ey, el arma es como gente! ¡Ey, el arma es! ¡Está bien ahora! ¡Ey, par tú! ¡Nunca es mi rival! ¡No así! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya se está largo. ¿Qué es? ¿Los vamos a hacerlo con todo? Chico de que pulamos a la barra. ¿Como me gustó eso? Vino que te gustó toda una ruta. Tú me gustó todo todo el vidéo. ¿Cómo me gustó? ¿Dónde te gustó que me gustó todo el mundo? Está ahí. Ahí está. ¿No está ahí? No hay un pipe bomb. Ahí está. ¿Por qué? Ahí está. Ahí está. ¿Están ahí? ¿Está ahí? ¿Cómo va? Deciera, deciera. Va a pacy. Mi como hijoña es. Que le ateneseason a 이용 like a boomer. Deciera menos que se persona. Su dice a boomer. Vamos a lineas. Podemos laیga. Ahora ya 90 alien. Tenga, que ni siquiera essayer. Pecais que salí hace miedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Dónde está el canal! ¡No te estoy en el canal! ¿Qué? ¿Cómo estoy? ¡Te lo sé! ¿Cómo está el canal aquí? ¡Que me despedida! ¡Que me despedida! ¡No! ¡Luis! ¿Dónde está el canal? No, 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 si con psycho. ¡No, no! ¡No! Lo siento. ¡No! 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 ¡Y vosotros, no! ¿Es un fillet para jugar? ¿Es un unlimitado? ¡Uey! ¡Es un millitado! ¿Eso está ahí? ¿Vale? Ahí tienes que disparar de mi stole el peón ¿En serio? Me gustabaней Si te hagas de la mutación ¿No estás grabando? Nos grabando bien ¿No te hagas para? ¿Han ido aquí? Ya no, I wish ya. ¿Dónde están? ¿De dónde? No, no, allí tienen un arma. ¡Puedo traje de desierto! ¡Una iría a un upgrade con un corto! ¡Y por eso tienes que irme allí! ¡��le abríla! ¡No, no, no me siento! Ya si te cuesta, ya estoy bien. ¿Qué leyes? ¿Dónde está el juego? ¿Qué haces por ahí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces por ahí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoyando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Estoyando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Neo! ¡No! ¡Ya! Papa! ¿No? ¡No te obligaste de sentarme después de ajarme de mi lado? ¡Ok! ¡No te pongo otra vez! ¡ mobile! ¡No te pongo la puerta! ¡No te pongo la puerta! ¡Estoy de aquí la puerta! ¡No! ¡Oh! ¡No te pongo a mucho pez! ¡Señor! 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 ¡Galli! ¡Suscríbete a MTS! ¡Eso! ¡Señor! ¿Cómo se siente un ruso? ¡Si! ¿Señor ahí estáis en un tránsito? ¡Eso tiene un zombi! ¿Cómo te haces? ¡Eso es que te has vuelto! ¿Cómo te has vuelto a la llave? ¿Vas para que te ha vuelto a la llave? ¡Just el plan de te Actual! Ahora te le damos a la llave ¡Hebe, estás! ¿Por qué me llaman? No estoy en el lado. ¿Por qué me llaman? ¿Por qué me llaman? Ahora me llaman. Ahora me llaman. Si, por favor, he's at once. No, no. Si, 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 si. Si, 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 si. ¿Vale? ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué es lo que te defa? Ya, si no, 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 no. Un saludo Así que se están pasando Ahamento Me a ojo ¿Quién es ? Están al finales ¡Está ahí! ¡Suscríbete todo! ¡Toma, lo que no es nuestro! ¡Apulado! ¡No hay medicinaos aquí! No hay una película. No hay una película. No hay una película. No hay una película. En el appellé hay una nueva película. ¿Estas oíd? Cuando se pasó a una película, - - - - - - - - ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ah! Es un llama a una bomba ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Cierto, es un llama a una bomba! ¿Me tengo una bomba paradown? ¡Mira que hay. ¿He subiese a... ¿Qué? ¿Qué? ¡A una bomba! ¿No sabes a que la bomba? ¡Déjame encontrarse! ¡Hasta ir! ¿Para la mirada desde acá? ¡A ver si! ¡Ah, eso es todo! ¿Qué haces por el ... Mi nombre es este sitio de la pibomb. Sí. ¿Dónde está? Cabeza de los dos. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Vamos allá allá? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Qué tal? ¡Vamos adquirirlo! ¡Vamos allá! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo te llamas? No, no, no. ¿Y tú sabes qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Y si no está aquí? Vais apthamol maya estar aquí. Este es muy bonito. ¿Qué haces? ¿Cómo están? ¿Como está aquí? ¿Estoy ok? Aquí está ahí. ¿Como está aquí? ¿No ¿no? No ¿no? ¿Y me ha llamado mucho? Si, no me ha llamado el arco. No. ¡No! 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 ¡Esta! ¡¿Qué haces?! ¿Qué haces? ¿Cómo te haces? ¡Dragon Drop! ¡Bruya! ¡Esta! 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 ¡Bruya! ¡Esta! ¡Bruya! ¡Esta! No, 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 no. ¿Qué? ¿Dónde hay 5 bombas? ¡Piepam! Ok, ok. Por favor, aquí está el pan. ¡Vamos allá! 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 ¿Por qué no les haces el auto? ¡No, no, no! ¡No! ¡No me preocupes! ¡No me preocupes! ¡No me preocupes! ¡No! 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 ¿No le damos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿De acuerdo? ¿Sabes eso? ¡Vamos! 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 Está chiquitando, ¿no? Estoy mirando, estoy mirando. ¡Vamos a ver! ¡Mejor a mi hijo! ¡Era que me dedique a la mediquita! ¡Para que lo hayan! ¡Para que lo hayan. ¡Para que lo hayan. ¡Para que lo hayan. No, 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 no. Está ahí, no, no. No, no, no. ¡Oh! ¡Dude! ¿Vale? ¡Dude! ¡Dude, era! ¡No, a todos los que allí están en la vida! ¡Oh, no! Esto es un gran estilo de Star Player. ¡En lo que tal vez trae a ti mismo! ¡No, no, no! No, no. ¡No, no! No, está solo. No, no, no. No. Ahora están en 3. A todos los que te viven. No, no. ¿Qué haces con el PSD? ¿Qué haces con la hora? No, 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 no. Estudé a shot gun. ¿Ves un buen shot gun? Estudé a shot gun y a quien está. Estudé a lot de latency, ¿no? No, no, no. El Les Os Los 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 ¿Porque? Vamos a ir a burgueta De las No Los No hay nadie. No hay. Hay una bomba. Hay una bomba. ¿Dónde está? ¿Dónde está el bloqueo? ¡No! ¡No! No. ¡No! ¡No! ¡Pour the drink! ¡Papá, apá, apá! ¡Papá con un cone y un cuadro! ¡Papá! ¡Papá, apá! ¡Papá! ¡Es así! ¡Vamos a jugar una vez en la que eso! ¡Es un trompeclero! ¡Papá con un chato! Apekte. Tecnicar a la. Apekte. Apekte. ¿Qué? 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 ¡Pinadi! Ven y tú. No, 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 no. No, 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 no. Bro, please. There was some beer bottle at you. Is there a place? No, no. There is a pipe bomb. There is a pipe bomb. There is a pipe bomb. He is the one side. He is the one side. There is a light in the middle. There is a door at that point. Is there a door? Let's go. Why did you see a corpse at the bottom? ¿Qué estáis? ¿De acuerdo? Me lo sé. Me nella escena y me enero. ¿Cómo? ¿Cierto? Si, eso me ha gustado. Maldita nunca hubiera hecho. ¿De acuerdo? ¿Qué te c�es? ¿Se ha Mercy? Bien, estamos aquí. Si. Si. No, si tu. Si. Si, si. ¡Ez que ha contado todo lo que hicieron! ¿Qué ha contado? Si, te estoy contando con el botão. Ahí ir. Yo, vamos al botar. Aquí está con pie, vamos al botar. ¿Vale? Preparóde. ¡Ada, para! Vai no tener la bandana! ¡Ada! ¡Bien, a la pantera! ¡Vamos al botar! ¡Paro! ¡Heboba! He echado mago. ¡ bygada! ¡ Valada! Yo voy, eso... Cómo vas a botar aquí... La Ladda... El señor Draga, puede elegir a porque consiguió... ¡Sim, seguro que ganaré el…? Ok, ok. Matthias carrera ahora mismo está bien. Ya dudes... ¿Qué ves? ¿Cómo vas a魔 죽? De nada abajo, other? ¡Lo más! Está incivil a suscitas a que nos ayudará a sufrir a sufrir. ¡Lo ves! Je te da a coser y esto! Y ya! ¡No te da a coser! ¡Á! Si, ¿es aquí? ¿Qué? ¿Se está aquí? ¡No! CIDO! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué está pasando? Seguimos para que la vida de Atamica ¿Vamos a hacer que la vida de Atamica? No, 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 no. ¿Está ahí? ¿Está ahí? No, no, no... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No! Aquí está! ¡No! Yo estoy aquí! ¡Inha! ¡Sanyam! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tú me hejamos! ¡Vámonos! ¿O minas hay? ¡No! Están aquí. ¿No? ¡No! ¡Por ti digo esto! ¡No! ¡No! ¿De qué le llamamos! ¡No! ¡Vámonos! ¡Te lo juro que! ¡No! ¡Está bien! ¡Vámonos! ¡No! Si no hay Medikit No hay Medikit Ok, no стол es así Me dijo a Sam. ¿Ya os dijeron? Yo soy Medikit No, no me sir. No,ee, hijo que te pierde el mismo.. No hay nada No hay Medikit, ya se volvimos a Diwa a segundo Hoy hay una vez black and white gdzie hay una vez que hay otra vez Yo quiero darles a misse, no puedo verlo. No, no, no puedo verlo en la disc. No, no quiero verlo en el video. ¿Tengo que verlo en tus fotos? No, no tengo que verlo. Decidiendo que me gusta la like. ¿No? ¡Me va a ir! ¡Muy bien! Ya, no. ¿Qué pasa? No te han puesto el buen trabajo. He combed a mi patroa y lleven las 4 veces. Ok, hay mediquite. ¿Dónde estás? Sí, vamos, Industries. ¿De vastly eres medicitado? Vienen a medicitado. Hában. ¿Sí ha estado asciando? Para esto. Take a medic, son, suave suave a laera. ¡Ah, no! ¡Todo bien! Enhorabu entonces. ¡Todo bien, te asustes! ¡No! 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 Pero va a la mano! ¡No! ¡No! No! ¡No! No! ¡No! 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 No! ¡No! ¿Vale? ¿No lo estás esperando? ¡Que la cosa que me hacía! Ahí está. Cabe por que venga a derrubar. ¡Los están cuatro a todos! ¿Cómo se enfrentará a la gente? Come on. Tenemos los 5bombros. ¡No, yo voy! Por último, vamos a ir. ¡Ellos tra cutas de arma! ¡Ve! No, no! ¡Ve tefluyendo! ¡No, no, te duro! ¡No es eso para ver eso! ¡Aquí está! ¿Qué tal te halla? ¡Ya va! ¡Por favor, por favor! No hay fuerza con ella. ¡No hay fuerza por allá! ¡So amable! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, bros! ¡No! 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 ¿Qué haces? Si, 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 si. Seguire. Si, si. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Maldita! ¡Maldita! ¿Ponería Luis? ¡Maldita! No, no, no. ¿Por qué se va a hacer esto? ¿Por qué? ¡Ele estábamos a hacer esto! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Te escucha,や me voy a preguntar. ¿Qué tal? ¿Puedo ir a dirigir a 3 dogs? ¿Qué puso parece que tiene que decir? No, eso es también Atomic. No, no, Dios no. Es lo que yo le hice y el video. ¿Cómo se llama el Growned? ¿A la Growned? Ella quiere estar aquí con la Iglesia. No, 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 no. Si, 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 si. ¿Dónde está el carajo? ¿Dónde está el arco? ¿Dónde está el carajo? ¡Nos vemos! ¿Puede de aquí? ¿Puedes hacer algo ahí? No, eso es nunca, gracias. Estoy aquí. ¿Cualquier persona? Si estábamos en el juego, ¿por qué te preguntes? ¿Y la verdad? No, no. No, ahora es que te parezca. Ya, ¿no? Yo te hecha, lo vas a tener. No, no, no. Estaba en el camino. ¡Ahá. ¡Eso! ¡Estoy aquí! Estaba en el área de Atomicat. ¡Eso! ¿Está bien? Quiero ir a este lado. ¡Eso es un buen líder! ¡No me importa ya! ¡Eso es un buen líder! ¿De acuerdo si yo estoy? ¿De acuerdo? ¡Baber! Aquí están todos los lados. ¡Eso es un buen líder! ¡A ver! Están asesinados en zambios. ¿Dónde estoy? Eso eso como un un suena independiente, mas una de sus an accountability para business ¿ Porque perfectly el del ese es el رmingo? Uns importaba el este que había anunciado Muchos creen en el nuestro futuro Nada porque el del otro el daño raFO desta vez esembol Yo antes me hechos de Whatsapp een wish ¿No te cuesta una vez? ¿I te cuesta un zombi? ¿Por qué? ¿Qué? ¿No te cuesta? ¿Quién se le hace? ¡No! ¿No se le hace? ¿Por qué no se le hace? ¿Esto vamos a ir? ¡Tengo que esperar! ¡Vale a ir a otro lado! ¡No me dejadlo! ¡No me dejadlo! No, para que te desee el verano. ¿ No te See ya, yo estoy entregarlo. Pero no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No. ¿Tiene una vez que hacía un hijo? ¿No tiene que asciarse en el juego? No hay nada de aquí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás de friendly fire? ¡Está bien! Está bien. No hay nada de aquí. No, 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 no. No, 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 no. Voy a pasar a la vez. ¿Cómo se dice? ¿Cómo voy a ir? Aquí está. ¿Está aquí? ¿Quién está ahí? ¡Tenemos, hay que ver! ¡Dos soles! ¿Crees que estoy ahí? ¿Vale? ¡Ese es el juego! ¡Hoy! ¡I不了! ¡No! No! ¡Para! ¡No! 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 Me heikhlaje pein ¿no? ¡Me heikhlaje! ¡Me heikhlaje! Heleje, no! ¡Algo! ¡He pedido a pein kile! Hayes, hayas. ¿Qué? No, no. Sí, sí. ¿Vale? Sí, sí. ¿Vale? Ahí está. ¿No? No, no. ¿Dónde está? ¿No? ¿No está ahí? No está ahí. No está ahí. ¿No está ahí? ¿Ele? ¿Vale? Maxing hi bro. Primero vamos a ver con el video y te escuchamos la voz. ¿Vale? 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 No, no. ¿Vale? 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 No. ¡Vale! ¿Vale? ¿Vale? He está conectorado y conectorado. No, 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 no. ¿Cómo se puede? ¿Para que me distraiga? ¿No? ¿Para que me distraiga? No, no. ¿Para que me distraiga? ¿Todo ahí? ¿Está ahí? ¿Están ahí? ¿No está ahí? Luis está matando Vete, ves ¡Vale! 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 ¡No dice mucho! Ahí está, ¿verdad? ¡Y ahora mismo, ok! Eso lo dijo. Ahí está, ¿verdad? Seguimos dos que más damage a los tanques. Ahí está, ya está. No, no me entiendo. ¿Qué tiene que dar? ¿Qué es lo que hay en mediquit? No, no me entiendo. No, no cópler. ¡El cabello paisan miren! ¡Tengo que ser siempre! ¡No! ¡He tному! ¡Puedo ir a la una! ¡Ahí no quedó! ¡No tenía mucha calor! ¡No se eles en nada! ¡Ah, no LA! Yo ya está! ¿Cómo? ¿Mediquittar? ¡No se! ¡No se! ¡No se! ¡No se! ¡No se! ¡Wow! ¡No se! ¡No se! ¡No se! ¡No se! ¡No se! ¡Señor! ¡Bien! Así me odiado a ver si. ¿Se puede? ¿Se puede ver si esto? ¡Eso que segura! ¡Eso está todo bien! ¡Se heló! ¡Se puede ver si está shootado! ¡Si! ¡Señor! 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 ¡D Cherno! ¡Oh! ¿Quién te va a llevar a dar? ¡Cierto! ¡¿No has helped ir? ¡Incredite! 1 SAB! Muy bien. ¡Porque es el buen destino! ¡Gracias por ver el mediodía! ¡Para que yo! ¡Gracias por ver! De hecho se me subo losats por ver el nombre. ¡Path! ¡A la vez, sí! ¡ doświad kicking! ¡Montan, malten! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pero no hay otra vez, no hay otra vez. Ya no hay otra vez, no hay otra vez. ¡Dos vayas! ¡Dos vayas! ¡No hay otra vez que esté aquí! ¡Ah! ¡No hay otra vez! ¡Oh, esta en la película es muy bien! ¡Sí! ¡No hay otra vez! ¡No hay otra vez! ¡No hay otra vez que nos veréis! ¡No hay otra vez que nos veréis! Es mejor porque siguen marchando... ... empiezan antes porque llegamos al costador 1212 Si no esto les intenta,音 con un plalipo Siempre está aquí y adesso colocando sus armas Ahora acabamos de estar lá Aquí tienes la posibilidad de comp больше Está mejor, es mejor final Hay que hacer Dáredictó la experiencia Eso no es nada ¡Paita vaga! ¿Por qué lo aca? Si, 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 si... ¡Que si! ¡Paita vaga! ¡Paita vaga! ¡Paita vaga! ¡Paita vaga! No me lo sé. No me lo sé. No me lo sé. Lo sé. Yo le dije a la vez. L4D1, y esto es en el Part 1. No es en el Part 2. No es en el Part 1. Ven a la vez, Spidey. No me lo sé. Yo le dije a la vez. No me lo sé. No me lo sé. L4D1, O2. N5D1, N5D1, N5D1. No me lo sé. We're going to an U2. I should be able to catch a P4B3. No me lo sé. I lo sé. No me lo sé. No me lo sé. No me lo sé. No me lo sé. Me lo sé. Así que no se me derroco los días. Ya sabes. Ya sabes. Mejor es ese Team Verso. Se fue todo el otro. Mejor me pares que la otra persona. Se puede ver ahora. Mi otra persona,mejor la opción. Ya no, lo que estáis ahí. ¡No! 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 We also have any money! ¡RNA 먹emos mucho dinero! ¡No! ¡Y a Firco! ¡No! 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 ¡Nete haces nada! ¡No! ¡No! ¡Secondasolo! ¡Son! Dia iba a la otra vez y era algo... ¡Sí, eso es! Ella es ahí? …Eher Ester es la persona que estupenda. …YATS FAMILY local… …1,1,1,3–4 …No, 48,1,2... …1,2,3,4,5,5,5,5... …1,2,3,4 …1,2,4 ¿Y ahora está? ¿Ya has llegado? ¿Ya has llegado a la hora? No, ¿Ya has llegado a la hora? ¡No! ¿Y ya has llegado a la hora? Oye, ya estaba llegando a la hora. A mi hombre, un jefe de una mujer y un hijo, no? No, 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 no. No, 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 no. Pero ya lo que haces. ¡Chain saw massacre! ¡Qué bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chain saw massacre! ¡Pummel party! . ¿Qué? ¿Has vido? ¿Cuál es el avión? No, 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 no. Ahí vamos para Авamonc, vamos a buscar a laMSI. Ahí está. Ahí está. Ahí está, tienen que ir a brujer. Ya la caja. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¡No! ¿Qué haces por ahí? No, no. ¡No! ¿Puedes estar aquí? ¿Estás hablando de las dos. En la derecha, ¿no? ¡No! 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 ¡No se ha ido albao! ¡No! echo bro estudos jose así 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 Ahora se ve 2 Silverado en list ¿Puedo revir? Ahora va y vamos a aleitar Se AZ ultra çok Desde el DbD y el Ildentv y el VPN. ¿Por qué me decían? Si, Spidey VT, te voy a un Jaiant en Discord. Si, si te voy a un Jaiant en Discord, te voy a hacer. Si te voy a hacer un Jaiant en Discord. Si te voy a un Jaiant en Discord, te voy a un Jaiant en la página de la Jaiant en la Jaiant en la Jaiant. Si te voy a hacer un Jaiant en Live. ¡Es como el Falo! named en el Waipe ¿Qué? Ya sabes, esto ya nos calles ¡Tres dos, mi orejo! ¡Bruh, aquí vamos! Yo le voy a ir No Bye bye El Shard está en el El Shard está en el El ¿Otienes? Sí, sí. ¿Eso es? ¿Eso es que hay gente? No hay gente que me hagas la gente. Si, no hay gente que me hagas la gente. Esto es lo que quiera. No hay gente. Te suicidio, me hagas la gente. No hay gente en la calle. No hay gente se puede cortar la calle. Así que recibe a la una younga otra vez. Aquí viene Garbine ¡Chau, la puerta, chau! Dale se ha caido algo allí asistir Ahí está, ya que se ha caído aquí Ahí va va, 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 va Va a la caja. ¡Ay! ¿Qué es esto alNAётся del ERN? ¿Por qué va a la Tierra? ¿Por qué viene a la Tierra? ¿Veas a ir? ¿Veas a ir? ¿Qué es lo que viene? ¿A la safe house? Si, a la safe house es que se ha ido a la luz. ¿Pistel? ¿Puede que se ha ido a la luz? ¿Puede que se ha ido a la luz? ¿Por qué? ¿Puede que se ha ido a la luz? ¿Bien? ¡Ah! ¡Haldi, hejaste! ¡Ah! ¡Haldi!!! ¡Haldi, hell! ¿Dónde estás? ¡No! No, ni tampoco. ¿Puedes que haya una una de las nopeas? ¿Puedes que haya una de las lefasca? ¡No, no hay una de las lefasca ¿Quién no hay una de las en las? ¡Baro! ¡Dos al o al fight! ¡No hay un salado! ¡Hame! ¡Dongar! ¡No hay un salado! ¿Puedo ir a 1tawn? Yo heath deporte Ah, sí, un buen amigo No, no. ¡Puedo ir! Ok, bro. ¡Servos! ¡Vamos! 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 Let me commentate. ¿Aquí está ahí? ¿Aquí está ahí? No, no, no. ¡Aquí está ahí! ¿Vamos a botar, bro? ¡Vamos! 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 Abram, te dije que tu madre para ir a casa, no te quiero verlo. No, no te quiero verlo. Si, con alguien me dijo que no te quiero ir a Charger. ¿De acuerdo? ¿Que lees? ¡Dee! ¡Date a 30! ¿Date aquí hasta 30? ¡No! ¡Date ahí! ¿Date ahí, 3 de ahí como ya? ¡No, 3! ¡No, 3 de ahí! ¡No ya está! ¡En qué hora se hais dormido! ¡Hasta un día en la tarde! ¿Cómo se ha ido? Si, me parece que todos están en el primer lugar. ¿No? Ahora mismo, a alguien que viene a ver que nos estábamos a ver. ¿Por qué nos estábamos a ver que nos estábamos a ver? Eso es, eso es. ¿Cómo se ha ido? Así que nos estábamos a ver. ¿No lo hagas a estar en la commenta? ¿No lo hagas a estar en la chat? ¿No lo hagas a estar en la chat? ¿No? ¿No? ¿No lo hagas a estar en la commenta? No. Si, si se te voy a dejar un paso aquí. Si, le dijeron un video, por favor. Mi bien. Un idea, ¿verdad? Si te voy a dejar un paso aquí, si te lo dejamos. ¿Cómo es? ¿Le conectado? Si, ¿verdad? Si, si te voy a dejar un video. No, si te voy a dejar un video. ¡No! 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 Si, no te lo hará. ¡No! ¡No! Te lo hará. ¡No! 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 ¡Que van a parar! ¿Que viene? ¡Si! ¿Puedo hacer LPS? ¡No! ¡Ah Garbin! ¡No me acuerdo! 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 ..Paraamu! Somebody decide to kill me ¡No! ¡No! ¡Pain-Killer, Medic-Killer! ¿Qué propaneía? No, el adic Logos Número. ¿De dónde se va? No hay device. Eso es demasiado. ¡Ahah! ¡Ahora! Mi maravilla disparó. ¿Todo más donde estás? Ahí está. ¡Ah! Aquí está. Ahí está, ¿no? ¡Ah! Aquí está. ¡Ah! Segu graduation está! Aquí está. No, 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 no. What the hell? Yeah, you are. We are late. What happened? Go, go. We have to go to the next door. Bro, you are in the next door. That's right. He is going to get the elevator. That's right. I am going to get the elevator. I am going to get the elevator. He is going to get the elevator. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Esto es el arma? ¿Esto es el arma? ¡Esto es el arma! ¿Quién está ahí? ¡Vamos! 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 Vasco, quizás. ¡Vamos! 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 ¡Dale! 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 ¡Dale, vine aquí! ¡¡Dale, vine aquí! Por eso dice que si Char schön está seguro para que entregara con esa intensidad. Que no. No, Luis, un pego pequeño junto a Ally. enormous. emoción es cuando usara własa武achia. ¿Ahí están ahí? ¡Piloto, Mercy, lo que Jacqueline aquí viene aquí! Creo que lleg production es aquí ¡No, no! ¡No todos los preparan fútbol y eebas aquí! ¡No, no! ¡No si te parece! ¡Pilota un poquito! ¡Vamos de Boca! ¡Chá, pipe bomber! ¡Adiós dropa en defensa! ¡No se puede ir así! ¡No hablo ahí! Aquí ya hay Zambi, me daño. ¡Ah, amigo! ¡Purey! ¡Bro! ¡Está bien! ¡Summon y resquiu! ¡Escue! ¡Anne-Bone! ¡Anne-Bone! ¡Escue! ¡Escue! ¿Alan de hacer algo? ¡Escue! ¡Defend a alguno! ¡Defend a alguno! ¡Vamos! ¿Cómo puedes hacer el cazón? ¿Eso es el cazón? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Chau. ¿Por qué me robaste? Si, ni siquiera. ¡Claro grito! ¡Tenido! Te voy a ir. ¡Totho! ¡Ey! Tres la buena. ¡Cocka! 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 ¡Sambar! ¡Sambar! ¿Qué? ¿Era? ¿Qué? ¿Qué? Me acuerdo. ¡¿Qué? ¿Puedo caiga? ¡Bien, ten gerade! ¡Francis! ¡Francis! ¡Chau que te hea! ¡En qué lugar está este tipo! ¡En qué lugar está este tipo! Ok, yo creo que el mediquí está haciendo el rechazo ¡Oh! ¡Berbin está ahí! ¡Ah! 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 Muy bien, muy bien. ¡A posteriormente se quedó slow! ¡Ah! Entienden que está bien. ¡E rolling toneeas! Es gucken veurelo allá! ¡Oh! ¡Está tenemos ese tipo! ¿Que están où? ¡Ah! ¡Shitme de zuern! ¿Está bien? Sigue defund adelante. ¡Ay! ¡Suscríbete! ¿Crees que eres? No es un chaper, no es el chaper ¿Por qué usamos ahora? ¡Hasta la vuelta! 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 Esto solo quiere verlo Chau ya! featured a visitante o coercion 아닌vamos dead THE END ¡Wow! Sík! Est Hubbaño ¡Mehost x3! ¿Qué haces en Kalo? ¡EbCT! ¡R нет! ¡No! Non-e 들어오 entender laografía de suerte Very fast! ¡Ey! Están olun singulados durch Oh! ¡Mit익 a蛇! ¡Mit익 a feth shaltos! No, 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 no. No, 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 no. Yo no, yo no. Ay, que esto es. ¡Como voy a. ¡Orencer! ¡Orencer! ¡Tienes que ir para la salud! ¡Vamos! ¡Hala! ¡No se le ocurrió nunca. ¡No se le ocurrió nunca. ¡A ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero si es que le hicieron, se ha gustado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Estoy ahí. Vamos a 3ずas de 300 K's. Claro, vamos a ir. No, vamos a ir. Pero ya está en Medikita y a este. No. No, un gran tipo de diseño. Seguimos que vamos a ir. Vamos a ir aạn Bahamas. Vamos a ir. No hay que ir. Vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir. No, no. ¡Vamos a lajecha! ¿Por qué? Si te volviste, no te voy a ir. Ok, ok. ¡Vamos a la dirección! ¡Vamos a la contra! ¡Vamos a la caja! ¡Buenos! ¡Aquí está aquí! No, no. ¡Aquí está aquí! ¡Aquí está aquí! ¡Aquí está aquí! ¿Dónde está yo? No, yo voy A la izquierda y no hay tren. Además de que alguien no está enriazada. Vamos a ir. Oye, oye. ¿De acuerdo con esto? Sí, de acuerdo, una vez. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¿De acuerdo con el mediquite? No. Ahí está. No. No, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya está. Tengo una, ¿no? Están activadas en el radio. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Suscríbete al canal! ¡Broken tamil gaming! ¡Maschinen gun! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Reload! ¡Ah! ¡Reload! ¡Ah! 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 ¿Pieces el arma de la bomba? ¿Qué haces? ¡Vamos! No hay arma de la bomba. ¡Vamos! 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 ¡Dale un ahagada! ¡ど tal o ¿Cómo te atras? ¿Las pumpas con algún tema? ¿La bomba está en la bomba? ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡No, no hay nada de un arma! ¡No hay una mano! ¡Ey! ¡No hay una mano! ¡No hay nada de un arma! ¡No hay 4 manos de aquí! ¡No hay una mano! ¡No! ¡No hay una mano! ¡No te lo compras! No, no, he se encontraron tragua Así que no se encontraron cuando hay un arma Me escoger como un meccionista ¡Eee hombre! ¡Me escucha! ¿Qué? ¿No se negó? ¡Ya! ¡Lo! 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 ¡Eto con el Groen! No es así Oh no! Ya queda ya! ¿Qué le dios? ¿Y por qué? ¿Los montan? ¿Qué te va a ver? Y a llena de miedo ¡Por fin ! Es verdad que se ha perdido Si no, ¿por qué oises que se personen se fool? ¿Cómo se personen? Ya está, ya está, ya está Chaper, no te doiga Ya está, ya está ¡Hпол aberro! Tomas como lo haces ¡Suscríbete! Vamos a hacer esto ¡Hasta la laika! ¡Hasta la laika! ¡Qué has llegado a Atomic E! ¡Esta es la historia de Atomic E! ¡Gracias! Así que hay su primer campaña. Entonces todos los movidos pasados a la vida, siempre hay una temporada. ¿Estas la primera campanita? ¿A partir de los primeros campanitos? No meramble, yo no me dejé. No me Alberten 그리amos 3-6 cúbios. Un家 de infectados a 599.000.000.000 que Quedan. Una vez que la variedad de 50,000.000 que han perdido. No me της aовали. Un pase de Sprite, un pase de Katia. Disconnected. ¿Em ponemos en esta? Yo me déficitens, yo me gustaría ponerle un석. O es que no te pasa si muere. Ya, lo whoa, lo 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 ya. Ya, comien ahora mismo. ¿Cara está seleccionado? Ahora solo, si me ha llegado nosotros. ¿Cara está llegando? ¿Has llegado a un mes? ¿Cara al dejar? Es que estoy llegando ¿No? no mercy entonces no hay que irse al aparecer si vayan a like por favor, por favor, por favor para los amigos si te sabe que si te escuchas si te escuchas un like si te escuchas ayy ayy si te escuchas Ya ha ha intentado Seguimos en ella En el mossista En el examen para hablar con la vida No me gusta No me gusta Si alguien estáando en los estudios Si les preguntaban que se han preguntado ¿Para qué? Sabemos que si aparece el game Un zulo No Si no ¿Cuál es el título de Pro Player? Crash Normal Difficulti Crash Course No Mercy Crash Course Friends Only Best Create Lobby Me gustaría que It Takes Two Pagudhi... Irrithi Pagudhi Bro Me gustaría que It Takes Two 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 Choose In Game Settings Choose Permission Much... It Takes Two First Chapter This 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 The Roof Tough Final Two Toll Is Now It Takes Two Crash Course Death Toll Death Toll Si están listado, si terminan abuelo al acopo. Y después se terminó el carril en la calle y ahí, ahí despues se quedó dos. ¿Cómo te quedó para hacer eso? Me quedó el carril por eso. Estuvo algo así, por lo que me quedó. No, entonces. Estuvo allí, también se quedó en las manos, es en la mano. ¿Qué tal? Estuvo ahí en la mano, está todo blanco, ¿no? Oye, estoy aquí, soy Lya. Me hubiera hablo como modo de temprar. Sabe que no te pones un chaper ¿No tuviste un invito? No tuviste un invito ¡Pero! ¿Pero? ¿No te pones? ¿Bien de juegos? ¡San! Yo no te pones con el mouse ¡Pod kudos! La que nos van a comer Laa bien conectado es el ranche todo ahora ya hicimos Lo estoy Is ens SIM El mouse ¿Verdad? No tengo tampoco la rancica Me viene Usually ir conmigo ¿Esto viene a pute bro? Tengo que люgkar conmigo Vale no voy a ver Si nos hicimos Ahora vamos a ir a take Recuer?!" Gracias Aquí está el tomato la parte de la painada y el exam es ok no, 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 ok aquí hay una página live no, 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 no no esto tiene un resultado no, no una, no ten por chistar no, 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 no nunca El pitera ninguna cerveza. Son gente. ¡Sócrame en itnias! Por eso nos haremos la tarde. ¡Pero! ¡Algo! ¡Oye! ¡Has visto en sus polinesios! ¡Has visto en sus caráctas! ¡Acto, ahora sí! ¡No me han visto! ¡No se ha visto en v north liked. ¡No se han estado tan biado! En la casa de.... Luis Hattincel, la Hattincel y él quien avisó a Zoi. ¿Por qué le dieron? Cuando nos dejamos entrar en el lugar. No, no nos cuen. Nos cuenos. ¿Maldito real no me atacaste? ¡Ah!!! No, creo que aquí. Ahí 정 Source No hay buce de la cacha Tengo que la cacha de la cacha Seguro si nuestro amigo Sí, no hay que la cacha Seguro si Dios tratado Si me dijo que Dios le ven a croust Seguro que viene el croust No, 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 no. Why are there such a block?? There is the room. Are you going for the role? Bring it! Reloading! ¡Claro! ¿Qué es eso? ¿Cómo está pasando la ucina? Y no se sabe. The underground and the fire arrive. No, no se sabe. No, no se sabe. No se sabe. ¿Y si es aquí? ¡Se van aquí! ¿Qué es el palma? ¿Ever? Oh, ¿verdad? ¿No se puede ir a la puerta? ¿Qué es eso? ¿No se puede ir a la puerta? ¿No se puede ir a la puerta? Sí, ¡hautruye! Quéd教 tú ahí, ¡hautruye! No, ni siquiera. No, ni siquiera. Ni siquiera ni siquiera. Están llegando atrás o por la casa. ¿Por qué llevas? ¡Todo está aquí! ¡Fue el arma! ¡Alaro! ¡Bienvenido! ¿Qué? ¿No a mi damage? No, no me has to do this. Ahí, valli. Ahí va. No, 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 no. No, 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 no. Ahí va. ¡Hey! ¡Vamos! ¡Exacto! ¡No! ¡No se haguen conocido! ¡No se haguen ahí! ¡Save! ¡Le photos de la actualidad! ¡No se haguen ahí! ¡No si pensaba eso! ¡No se haguen ahí! ¡No se está llegando! Bienvenido con Phenixver que es un buen buen video, entonces estes en la cara. ¡Es de esta la cara! ¡Ebola a la gente te va a hablar! ¡Pero! ¡Ey que está ahí! ¡Ah! ¡No se ha de ahí! ¡Que está arriba, mi caro! ¡No se ha de arriba! ¿Por qué? ¡Señicaba en el negro! ¡YEy! Ini laitueo! ¿Qué dice? No se te da Derrick está aquí Si, vamos a ir el pompeo en la casa ¡Piepepom! 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 ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Sí, esァ.. ¿No se vminute durante el Vkefue? Kalo de MRV, las incluso personas también fueron.. No, no! No, 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 no. Yo no, 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 no. A unid donde se desiste el otro. Ahí se, ahí va. Eso es. All the other. ¡Oh, un STAR! ¡No, un STAR! ¡Ahí va a dar! ¡No, no, no, no! i en i en vamos verdad ah as a esta as esta cancer acá tú podemos quartz si est Ahí está. Si, te proyectaste, ¿es así? ¿Dónde está Javier? ¿Vale ahí en donde está? No está en la casa de lo otro. Sí, aquí está en el mapa. ¿De acuerdo? El mapa están ahí ahí. Ahí está ahí. Ahí va. ¿Quién es? Disse a todo y si fuera a otro lugar. Vueldrúvás está ahí. No entiendo. Que es el pueblo mas. ¿Vueldrúvás? No, no. No, no. ¿Crees que hay un arma de arma? ¿Crees que hay que ir? ¡Crees que ir! ¡Crees que ir! ¿Y lo vio? ¿Qué se ha hecho aquí? ¿No? ¿No hay una arma grande? ¿Pistole? ¡Pistole! No, no. No hay una pistole ¿No hay una pistole? ¿No hay una pistole? Si, no hay una pistole ¡Yup! Oh, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estamos en la mano? ¡No! 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 ¿Estamos en la mano? No, 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 no. ¡Estamos en la mano! ¡Estamos en la mano! ¡Estamos en la mano! ¡No! egerémos le cube de たido de montaña. ¡ muss menos elce gel! ¿Vamos? ¡Vamos a la salud! ¡Vamos a Luis! ¡Vamos a ver con el juego! ¡Vamos a ver con el juego! ¡No se puede hacer un juego! ¡No se puede hacer un juego! Quiero decir que no se me quedara. Y ah, esta entramado. ¿Dale? No, sim. Seisla está muy bien. No, 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 no. Si, vamos a ir a lado. Ah, vamos y vamos. ¿Dale? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Vamos a la otra vez? ¿En qué pareja? ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Adixtra! ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Cómo se puede llegar? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Agreed gaat all the way! ¡Chelpes mis shortened! Like the train Rafael, ¡ inequality Journalist!! Ya está, pues vamos. ¿Y a эту? Aquí hay agua, ya está. Aquí hay agua, ok. Vamos. Vamos a ver. No, no soy. Ludo, ¿estos? Aquí hay una. Maltos dePza... Vamos a preguntarnos en la una. Vamos a oír a oír. Seguimos a un señor con oír. Ahora vas a la otra. Uno de los disparos. ¿Puedo un arma ayer? Sí. Eso es muy importante. ¿Dónde está el problema? Eso no está en la mano. ¿Qué pasa? Boomer. Si se echaba en el chavo. ¡Ay! ¡Rapandad! Hay algo que te puede traer y te estátando. ¿Ale? ¡Y aquí hay un chavo! ¿Quién? ¿Ale? ¿Ale? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ale a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Luis! ¡Dé, vada! ¿Qué haces ahí? Esa que no se queda ahora para la Packer Uy, no me cciu. No, eso es no. De Fort Small Anthem Fragmäu está perfecto, no hu. ¡También no se trata de armazón! Tampoco cada mediquit tened a obtener system Lo queirsiniz está produciendo ¿No? Agregarse. No, no. ¿Claro? Por eso la gente está ahí. Si, no. ¿No? 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 Ahí está. ¿No? ¡No! ¡No! ¡Eso es un hit! ¡Eso es un hit! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se ve bien. Ya si, mira. El saldo. Se me hacía. ¡Qué hacía! ¡No! ¡Qué hacía! ¿Cantará no judele? ¡No! ¡No! No, 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 no. ¡Oh! ¡Floé! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a 5-4, no, vamos a proteger a todos los atacidos. ¡Vamos a 2-1! ¡Cantará a 3-4! Ahí está. ¿Qué es? Ah-ha. Tanks. Ya, me hagas. Ok, vamos. ¿Qué me hagas a shotgun? Me hagas a shotgun. ¡No me hagas a shotgun! No, a sí. No, agar el comb. ¡No! Agar el comb. Si no, los dos vamos ver con la Josh. Hay una bomba que hay en Dios. ¿Quién hay? No, no no. No te explayas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡Azal yo! ¡No te doy bro! ¡No te doy! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No te dañe a los zombies? ¿No te dañe a los demás? Ya, aquí. Ya, aquí. Ahí está. ¡No te dices! ¡No! ¡No te llene a ninguna! ¡Sí! ¡No te dijeron! ¡Vamos como! ¡Vamos a ir! ¡Bruoooo vamos a ir! ¡No te denes! ¡No te Martin! ¡No te dene! Mira que lo haría que hacer! Pero no me va a la otra vez Toma y la enferma ¿Qué es eso? No, 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 no. No hay una de piebombes. No hay dos de piebombes. ¿Y dos de pie? No hay dos. ¿Hay 5? Ahí está. ¿Está aquí en la calle? Vamos a ir aquí. No sé si quieres ir así. ¿Cómo? ¿Qué te haces? Lo que yo estoy diciendo. ¿Está bien? ¿No? No, no. ¿No te haces nada? ¿No te haces nada? ¡Hunter! ¡Hunter! ¡Vamos a Francis! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¿Quién está atacando a sniper? ¡No! ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que hiciste? ¡Vamos! 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 ¡P57 de que ases! ¡Qué! ¡Ah, está ahí! ¡Gracias, te llamo! ¡Chante! ¡Chante! No, no, no que haya nem sentido. Todo lollipo di. ¡American 친구! Esfs hype minhete. ¿Qué haces? ¿Dónde está el helix? ¿Dónde está el helix? ¿Dónde está el helix? Sí, vamos a ir. ¿Dónde está el helix? ¿Dónde está el helix? ¿Vale aquí? ¿Dónde está el helix? Ya no no. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el helix? Ya está. ¿Dónde está el helix? ¿Final es el helix? Sí, sí. ¿Está ahí en una parada? ¡Sí, estaba pasándose al helix. ¿Dónde está el helix? ¿Qué haces? ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a ir a safe house! No, no, no hay zombies. ¡Vamos a generaer! ¡Vamos a generaer! ¡Vamos a la hora! ¡Vamos a la hora! ¡Vamos a try! ¡Vamos a la hora! ¡Vamos a la hora! ¡Vamos a la hora! ¡Vamos a la hora! ¡Ahh! ¡Yep! ¿Qué? ¿Qué? ¿Defend a otro lado? 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 ¿ niew John Simona allí? ¡Noелен,Isle world ain't this one ¿See Mal? ¿He ataste? ¡E pesos son! Ok, there ya been.. ¿Me za que? ¿Qué es lo que te hacía? Luis es protector Gracias, gracias ¿Qué pasa con Luis? Luis es muy bien ¿Qué? No, 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 no Bro, bro, este es el último paso Ah, no, 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 no Just이없 J격uh Heead Junto Junto Visit ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ahora! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¿Cómo? ¿Defend? Oh, no. ¡Vamos por los dispersos aquí! ¿Dónde está el dervino? Justifica el tirador de un disparador. ¡Vamos! ¡No nos vio que nos vio. ¡Cará el desvino! ¿Quién estamos interviewing aquí? ¡This! ¡Concernos esto! ¡Si, vamos a la otra! Vamos a ser un grato. ¡Ros aleses! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a ir porque hay un grato. ¡Suscríbete! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡¿Qué? ¿Por qué me hacía a miro? ¡Vamos! ¡Hasta! 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 ¡Sus! ¡Hasta! Mate, tío que son de shooter, estoy aquí y yo. Mate, tío que hay que ir de aquí. Ve ni, tío, no vamos a chiarir. Bien, vamos a darme en tu tiros. Mate, y yo... Mate, ve suscarita. ¡No! Si te lo vayas, te los chieres. ¡Es el chico! ¡No! ¡Teleman es el chico! ¡No! ¡No! ... Los team mates are still alive. ¡No! En el tren! ¡No! En el tren! ¡No! ¡No! En el vandero! ¡No! ¿No! ¡No! Si te lo mataste! ¡No! ¡No! . . ¿Cuándo llegaron los artistas? ¿Qué es elō ratio? El seradiador race Si te llevaron los artistas ¿Plus fro ahí? ¿Qué es lo que se ha vestido de vida en la pierna? ¿Dale? ¿Puedes hacer una pregunta en la cara? ¿Tapa que tiene que ver? ¿Quién es la campaña de la mierda? ¿Gracias,pejame, ¿cómo estás? ¿No hay? No, no, ¿qué te has dicho? ¿Puedo ir por eso? No, 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 no No, 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 no ¿Vale? ¿Vale? No, no No, no No, no No, no No, 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 no ¿Cómo se dice la gente en la capa? ¿Death toll es turnpike? ¿Death toll? ¿Death toll? ¿Death toll? ¿Death toll? ¿Te haré un saludo? ¿Como en la capa? ¿Death toll? ¿Death toll? ¿Death toll? ¿Death toll? ¿Puedo ir a la vez? ¿Puedo ir a la vez? ¿Puedo ir a la vez? ¡Que te va! ¿No te va? ¡No te va a la vez! ¡No te va a la vez! No te va a la vez, ¿Puedo ir a la vez? ¡No te va a la vez! ¡No te va a la vez! ¡No te va a la vez! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está el canal. ¿Dónde vas? ¡Dónde vas! ¿Dónde vas? ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! No, no, no. ¡ Canada es, allá! ¡isligaremos! ¡H obligationISP! ¡Claro queraf! Así que 50? Claro que... ¡No! ¡No! Stop! ¿Qué llamarías? Elf, Elf, Elf Vamosommar! Vamos allá! ¡Ay,resé yamos! ¡Fuera, Adi! ¡Di que lo llorder! ¿Qué te preocupes? ¿Qué te preocupes? Ya que te preocupes. Ya que te preocupes. Sí, sí. ¿Pienes que te vayas? ¡Pienes que te vayas! ¡Pienes que te vayas! ¡Vamos! ¿Qué te vayas? ¿Qué te vayas? ¡Ay! ¡Bruh! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Qué te preocupes? ¿Qué te preocupes? ¿Qué te preocupes? ¿Qué te preocupes? ¡Vamos! ¡Tecna! ¡Para que la gente se aclara! ¡Ha es un poco looser! ¡No hay un poco de luz! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! No, si, no. Si, no. Si, no. ¿Vale? Todos pueden verlo, sí. ¿Puede que hay un tiempo? ¿No? Si, no, si. Quiero ir a la Tecla en el sitio, se ir a la Tierra. ¡Vale! ¡Vale! Aquí están están en el camino. No hay un sitio. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la Rui! ¡Vamos a la Rui! ¡Vamos a la Rui! ¡Vamos a la Rui! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos utilizando 5-1! ¡Estamos utilizando 5-1! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! Aquí are restricted and prohibited Yikes Yikes Oh, gracias Radevi, me heal. Bro, esto es un smoker. No, 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 no. Oh, no, no. ¿Quién tiene? ¿Quién? Aquí. Aquí, aquí. ¡No! ¿Está aquí? ¡No! ¿Está bien? ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos vamos a ver el multiplaer! ¡No! 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 Aoffie deış手 ¿Vamos? ¡No! ¡Maldito! ¡No! ¡No! No!!! No!!! ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Feliz! ¡Estoy cebado! ¡Te Calle! ¡Searcha de un lance. ¡Estoy en parte de un lance! ¡Oh que está ahí! ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, sí, sí. ¡Vamos! ¿Dónde está el heal? ¡Dónde está el tiempo! ¡Dónde está el heal! ¿Dónde está el ataque? ¡Dónde está el ataque! ¡Dónde está el ataque! ¡Dónde está el ataque! ¡Dónde está el ataque! ¡Ey, mira! ¡Dónde está el ataque! ¿Dónde está el ataque? Sí, acá está. Vamos a pegar. ¿No? Ya se da detenido. Aquí estamos muy formales. E pues acaba de disparar a los dos. Ya estoy diciendo que tenemos en prueba. ¿Cómo vas? ¿Por qué? ¡Vamos! Es que lo haría mas. ¿Por qué si funciona? Se sigue la protección. También trae tu arma viva. Entonces, ¿no? Así es. ¿Qué es eso? Por que no me diga de que te diga de que te diga de que te diga de que te diga. Si te diga de que te diga de que te diga de que te diga. Seguimos que salve con Calvay. No me lo hagas. Es como si haces tres safehowsas. Dejado. Llego. Sele no. Ahora vamos a hacer una safehowas. ¿Si podemos hacer una safehowas? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? 2 armas. Si, el tiempo está dejando a un arma. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Ya sabes que eso es el tiempo. ¿Y si te ha gustado? ¿Estas en el tiempo? ¿Estas en el tiempo? Vamos a ver. ¿Vale? 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 ¿Qué? ¿Vale? ¡Vale! ¡La cantidad de bullets! ¡Muy ahora! Si, 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 si. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ala, no hay nada! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! Ahora mismo con esto! ¿No está aquí? ¿Está bien? ¿Puedo ir a la izquierda? ¿Quién? ¿No? ¿Qué? No, no no, no. ¿Vale? 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 ¿Se acercó? ¿Flood the Flood Gate? ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡Activate! ¡Nos vemos, vamos a ver! ¡No! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está una 5-bomb? No, no. ¿Dónde está 5-bomb? ¿Dónde está? Si, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Si. ¿Dónde está? No, 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 no. No, no, no. ¿Dónde está? No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no. ¿Hasta? Justice. Hay gente, no esto es. ¡Qu безопас! ¿De la protocols? ¿Qué dijo ¿Ros..? Hacepa, ¿sí ¿ sucking? Hacepa. Ya entre shooting? ¿Puedo hacer un heal? No hay tiempo. ¿Pandana? ¿Dónde está? ¿Dónde está el dead end? Sí, sí, sí. ¿Cierto looks full? Este tiene que miembro yCuelo ¿Qué hackeamos abajo en la椅 habgada? Vamos aatenay para ver eso Bastante, no te vié what? Yo no puedo alimentar Hija que los llevarte aquí ¿Quién hizo otra forma? ¿Por qué? ¡No te quedemos! ¡Y a mí te quedara esta otra vez! Sí. ¡Vamos a botar a 5 bomb! ¡Botar a botar a 5 bomb! ¡Teime! ¡Vamos a botar a 5 bomb! Yo no y hay Ahí está el comentario y nos vamos a ver Ellos nos vamos a ver ¿Puedes ir de 5 Państes?! No se heics me. ¿Dónde estaba aquí? ¿Quién estaba de mi buen día? ¿ просejarme? Oye, Drúpo, lo oí Nos vemos ¿Dónde están? Sí, me voy. No, 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 no. ¿Dónde haces una bomba? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Hay un húter? ¡Húter! ¡Húter! ¿Húter usado? ¡Húter! 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 ¡Húter ¡Húter! ¡Húter! Vamos alлер's el такое. 1º lejos de la lanza de la lanza del 1050TI La lanza de la lanza de la lanza del 1050TI Todavía tienes 2 graphics. No, he lejos de la lanza. No, a lanza de la lanza del 1050TI. Sólo solo es la lanza del 1050TI. Pero el gp hace 4 lb va a anar. venimos junto con gracias 10,5 anti Phonum tiene que estar con support, y por ciento no es lo que toda la memoria te hablan 10,5 antiИra es unazeleta ¿Quién está? ¡Bradar! ¡Andy! ¡Sobre ahí! ¡Spidey iz�le! ¡Diskard! 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 ¡Musa! ¡Diskard! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué significa el lab? No hay 1% ¿No hay 1%? ¿No hay 1%? ¿No hay 1%? ¿No hay 1%? 3% ¿No hay 1%? ¿No hay 1%? ¿No hay 1%? ¿No hay 1%? ¡Brotista! ¿Qué? 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 No hay 3%? ¿Por qué? ¿No hay 1%? ¿Por qué? ¿Nos hay 1%? ¿No hay 1%? ¿Dónde? Si, yo yo. Choco a 4 veces a un hijo. Choco a 3 veces no. ¿Hemos bajo su hijo? No, es que eso. Si, tu la ensaña es muy grande. El hijo está muy grande. Nosotros del mundo no 그렇지. Si, se creen. ¿Gracias a este proyecto? Dispgin 만 si, las dos o las dos. Tenemos una cámara y un granja. ¿Por qué haces a una cámara y una cámara. Tiene una cámara. ¿Qué haces con la 1050 TIA? No bueno la 1050 TIA. ¿Cómo se puede ser? Yumpëtos. ¿Qué pasa con la 1050 TIA y este proyecto? Su trabajo con. Si hay grafis. ¡S Oliver! ¡Mokers! ¡Mokers! ¡Van! No. ¡Van! 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 ¿Cómo se dice eso? ¿Qué haces con la 1050 TIA? En un corte. No. No. No, 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 no. ¿Theие ahí mismo a esto? ¿Están hasta asistiendo? ¡Quantos a asistiendo! ¡Estás viendo mucho a laBrona, pero yo no lo hago. En los próximos 20 días hay muchos juegos. Si la juego un NPC, eso tiene que ir, ¿activo? Un día en día porque no tienes que ir a laBrona. No tiene gratific card, no tiene gratific cards No tengo gratific cards, it's just like 1050 deaford Ya como las 1050 deafordes ahora te lo invitar küres Por ejemplo dicen que las 1050 deafordes son 1050 deafordes de la aguda Las HDCas son 1850 deafordes de la aguda Pero no tiene la aguda de la aguda de la aguda de la aguda Dejado o... Eso es podemos ir a la aguda de la aguda de la aguda de la aguda Nosotros deberíamos ir a la aguda de la aguda de la aguda de la aguda Sin embargo si funcionaba un poquito de la aguda 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 ¿Por qué? Lo hay, primero que wateres de la aguda No, no, no. Seguimos todo esto. ¡Yoh! ¡Hunter! ¡Iria! ¡Hablo! ¡Purusca! ¡Iria! ¡Reload! ¡Una Kinnamo! ¡Mala botten! ¿Viva un Spidey? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Va! ¡Va! ¡Hilo! 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 ¿De acuerdo? ¿Dónde? Mejor que en la mano, ¿verdad? I goto. ¿Es así? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con 1080A? ¿De acuerdo con 1080A? ¿De acuerdo con 1080A? ¿De acuerdo con la mera? ¿De acuerdo con 1080A? ¿De acuerdo con la mera? No se me hagan a la de la marcha, no se me hagan a la marcha. No se me hagan a la marcha. ¿Estas aquí? Sí. ¿No es la marcha de la marcha? No es la marcha de la marcha. No, no se me hagan a la marcha. A la marcha, no se me hagan a la marcha. I saw a 80mg a la marcha, it's the only target nflash. No, no me hagan a marcha. ¿Que hagan a marcha? No, me hagan a marcha. No me hagan a marcha. All right, we still have to go back. ¿ują lo que hacemos eso? Fue rápido aquí, adiós. No, tamam, no, no. ¿Ustedes han entrado? He, I feel it. ¿Me han entrado? Sí, ya está. No, no, no. ¿Lo va a decir? No, no, no. No hay 1060, no hay 1050 en el market. No hay 1050 TI. ¡No hay RTS también! Por eso si te daras a botar a lasas. ¿Eres siempre que hacer una RTS es mejor? ¿Tienes en 1000 es v тиo que el RTS es un 2%? ¿No hay что a TX es en 20 Series? ¡Me ded다�pedeces a ese puesto! La idea es que es como un RTS es in RTS. Pero la idea es que la queima es! Eso es lo que cuesta es. No tengo un rtxp No hay nadie en el marco Hay una vez que hay una arma Ok, eso es donde está Si te dice que lo tienes que hacer El rtxp tiene un tiempo Decento tiempo En el n-gen de la edad Apesar de la edad Por eso no se puede hacer ¡Pues a la edad! ¡Vamos a la edad! Si te invades de una edad ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡El Chão! Te lo voy a cerrar ¡Pojo! ¿Están ahí? ¿No se dice que están en el juego? ¿Están diciendo que hay un legend? Hay un legend. Hay que jugar en la móvil. No hay un legend. No hay un legend. ¿No se ha visto como un indirector? ¿No? ¿Dónde viene? Te apoyaste también que me llame a cloud. Eso es. Si tienes que darme un potato, te puedes darme un poco de cloud. Los Águas. Eso es. No, chau. ¿Te vas a hacer un safehouse? Ven, ven. Ven, ven. ¡Eso es! ¿Verdad? Si, ven. ¡Vamos! 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 ¿Quién se puede abrir? ¿Quién se puede abrir? ¡Vamos! ¿Quién está ahí? ¡Vamos! 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 ¿Está ahí? Vamos a ir. ¿Dónde está el dinero? ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡No es ese! ¡Cantando! Ahí está. ¿Has la vuelta? ¡Vamos! ¡Vamos abajo, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puede! ¡Supra lo que pasa! ¡Puede! ¡Puede! ¡Supra esta KDO! ¡Bueno! ¡Yo en este apartment, estoy con todo Sri Lanka! ¡Supra es TTI antes! ¿Verdad? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡ArcteX! ¡Conoo estoy comprando! ¡Gracias, ¿verdad uh... ¡Dónde estoy concordando! ¡No lo sé! ¡No, no! ¿Qué le hace? ¡No! ¡Economical! ¡Para la que te explica! ¿Qué haces aquí? ¿En qué le viene? ¡No se hagas! ¡No se hagas la bien! ¡No se hagas la medica! ¡No hay medica! ¡No hay medica! No mira, me hallo. Yo te voy a hablar de una foto con este. Ay, me hallo, yo también. Vamos. Yo no voy a estar aquí, Mora. Yo no voy a estar aquí. Yo no voy a ir. ¿Has ido aquí? Sí. ¿Cuándo Wade está ahí? ¡Dudio! Hay un moldiño. ¿Dónde está ella? ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¿Cómo te haces? No te haces. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos a ir a la vez. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Heading to the other safe zone Ya ya, ya. ¡Hallé, man! Ya, 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 ya. Esto es que el powerpost se combina. Ya. Ya. ¿Qué estás haciendo? ¡La voz está siriada! ¡No, no! ¡ishi! Oye, ida. Algo 5-5. ¡Vamos! 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 ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde están los dos? ¿Dónde está el mundo de la guerra? ¿No? No 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 no. ¿Qué le hizo esto? ¿De Derrayed a me dres? ¿Dreses? ¿De derrayed? ¿De qué es? Siempre los pero... ¿D? ¿Qué? Ahí está Hunter ¿Vale? ¿Vale? No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vale! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vale! ¿Dónde está este al búmero? ¡Una haja! ¡Vale! ¡Quiz! ¡Quiz! ¡No! ¿Dónde está? Vamos a ir aquí. Hay 5 bombas. Yo creo que viene aquí. No, no, no. Ok, Laal, where is it? No, no. All is in here. No bro, we will go there. No, no. Okay, wait for me. Hay aquí también. Es que se llama. Desde siempre lo hacía. Hay una traseca negociada. Llego la reloaded. Ya llegó esta. ¡No hay! ¡No hay! ¡Suscríbete a esto! ¡Hunter, Hunter! ¡Suscríbete a esto! ¡Suscríbete a safe force! ¡Suscríbete a safe force! ¡No, no, no! ¡Suscríbete a safe force! ¿Esto fue? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 We killed each other already. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa aquí? ¡Has ayudado! ¡Oh! ¡Esto es aquí! ¡Estoy a mediquit. ¡Estoy a mediquit! ¡Estoy a mediquit. ¡Estoy a el carril. ¡Estoy a carter! ¡Estoy a, tu te vas a ir! Entonces, vamos a ir a la parte de la parte. Ahí está. Ok, ¿qué es lo que se defiende? 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 Ok, vamos. ¡Vamos! 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 Entonces lo que ha hecho es que si lo hagas esta. Si lo hagas, estoy bien. ¿No sabes si tú lees? Está bien. Está bien. No, 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 no. Está bien. Así que no, no, no. Si, no, no. No, no, no. ¿Por qué? Si, me voy a ir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Qué es el lugar? ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde está? ¿No? es que para quién lo hizo ¿Quién es un par de húter? ¿Quién es para eso? El primero es que traigan a quien. Se le hagué a quien arresto, ahora la vamos a ir a jadir. ¿Quién es para ti? ¿Qué tal es? ¿Vale? ¿Vale? No te preocupes con el reno, no te preocupes. ¿Vale? Además de que va a ser el lente. ¿De acuerdo? No, no lo hagas. No, no lo hagas. ¿Vale? Aquí hay un post. ¿Qué es eso? Hay que irse a la safe house. Hay que irse a la calle. ¿Está aquí? ¿Está dentro? ¿No es el hielo? ¿No es el hielo? ¿Dónde está el hielo? ¿Qué es eso? ¿No es el hielo? ¿No es el hielo? ¿Qué es eso? Ya, si, estaba ahí. ¡Vamos! ¡Estoy en la calle! Hay que estar ahí. ¿No hay que estar ahí? Bueno, hay que estar en la calle. Ya tienen que estar ahí. Ya, vamos a ir a hacer. Tu vayas, no! Ahora la gente está haciendo de la deuda. Deja bien. ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Lo! ¡No! El último de la edición que trae a la segunda parte, así que se ha ido. En этот lugar a la otra vez. No, solo se ha ido a la la otra vez. No, 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 no. No, no. No, 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 no. ¡Vamos a la otra vez! A la otra vez, nos vemos en el nuevo. Él nos vemos en el nuevo. No, no, no. ¿Cuántos campañas en esta semana? Ustedes en esta 3 campañas ¿Cuál es la 3 campañas? ¿Son los campañas en esta semana? No. Yo no quiero ver tres campañas en esta semana Si, ¿sí? Si, ¿erá salimos en esta semana? ¡Sus 5ка! Si, ¿esanejamos con 2 campañas y 3 campañas en esta semana? No, no, 3 campañas en esta semana ¡Scapo en donde escapa a la de la 1 suba! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. eso es lo claro este es la marcha con la marcha ¿no? el месяño dice este momento tiene elección a principio si arraste con la cara no puedo ver algo no puedo saber si hay un montón ahora dice yo como el mega esto es la hora de ver esta hora de ver este es ella esta la hora 3 3 3 3 4 5 6 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 3 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 5 Hemos llevado todas las cosas en un poco. Nosotros nos grupos y nos sin errores. Una cosa que hicimos con sacar a la final. Que has dicho el chino. Porque esta todo. ¿Nomady si hay una pelación en cup? A esa sin que dijiste que leicamos en cup. Eso es bueno en el momento. Osindungi que hay un buen jugo placer. No, 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 no si como lo haríamos hecho, sí y ya nos hemos tomado ok, yo lo mejor ¿Puedo ir a mi disco? no, no, no no, 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 no si, voy a mi disco ok, ok ok, bueno a ti mismo, eh si vamos a ver la vida ya les lejos hoy tenemos la gente en esta vía Este es un video que nos vemos en el video. Ya, de esta noche, la que la tarde hace que la tarde acabó de hacer que la hora de hacer el acta de la tarde, Y, como si. La tarde acabó de tomar el acta de la tarde a la tarde, Así que no se abandonó al sistema, el sistema se romizó a Atomic Heart Y se al Kons al sistema. Ahora en estos 4 part, y volverá al sistema like BTP. Bueno, escuchamos el Obamaica, así que vamos a intentar una vez listos, en 보는 la música en abrir el vinocomo, 2 gayeraman que llegan a él. Pero ella hace muy fails. El Dario es parte de la palera y Fullería. La Palera es parte de la Plague Tale Innoissance, Ursula és la Palera que se presentera en la Palera de la Valencia. El Dario es parte de la Palera. La Palera es parte de la Palera de la Palera. Tuбу veces se ajusta la Palera de la Palera. Se trata, es en una Palera. La Palera es parte de toda la Palera. Si hay una Palera de la Palera, la Palera de la Palera de la Palera. los 1 Ahora vamos a ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video